siguen, siguen, siguen enloqueciendo los chayoteros o bueno, mejor dicho, comentócratas de manera más elegante porque finalmente ya se les está acabando el chayo y ya saben y tienen claro que López Obrador les va a recortar el subsidio a la mitad o incluso a algunos se los va a quitar por completo y hemos visto como han enloquecido Loret, como han enloquecido otros personajes, otros medios pero ahora voy a revelarles como enloquecieron en la TV Nacional otros dos periodistas pero que también sabemos que obviamente están muy chayoteados el primero Ciro Gómez Leiva y también Denise Merck y es que por ejemplo, de entrada, toda esta semana Ciro Gómez Leiva hizo dos editoriales y estuvo muy enloquecido, esta es la palabra correcta, no quiero decir duro, muy enloquecido por ejemplo contra López Obrador y la llamada Cuarta Transformación por ejemplo, el día de ayer Ciro Gómez Leiva publica este tweet que dice así la planadora López Obradorista dio el primer paso populista, otra vez, acuérdense, esta palabra que ya parecía que se había quedado en campaña, pues Ciro Gómez Leiva la está otra vez rescatando el tope de 108 mil pesos mensuales a los sueldos en el gobierno va a traer más problemas que satisfacciones ojalá el equipo de la Cuarta Transformación no termine siendo un gobierno de profesionales medianitos como si los actuales funcionarios fueran lo mejor, fueran unos buenazos y bueno, arriesgándome a que me censure después si más gente ve en este video vamos a escuchar esta parte, nada más esta parte donde habla Ciro Gómez Leiva sobre el tema del populismo, porque esto es importante Ciro Gómez Leiva está intentando otra vez decirle a López Obrador populista, otra vez, casi casi lo quiero volver a comparar con Hugo Chávez y Nicolás Maduro puede sonar atractivo eso de que el gobierno de la Cuarta Transformación que ahí no caben los funcionarios ricos pero la calidad de los servidores públicos de excelencia que se van a perder con esta ley populista puede terminar siendo de escándalo la cantidad de servidores públicos de excelencia que se van a perder con esta ley populista está hablando de que el día de ayer se aprobó en el Senado digo, en San Lázaro, ya estuvo aprobado en el Senado una ley reglamentaria para ponerle un tope que nadie gane más que López Obrador que va a ganar 108 mil pesos mensuales y bueno, finalmente sale Ciro Gómez Leiva a defender esto y la verdad es que uno dice ¿What? o sea, y otra vez hablando de populismo o sea, esta es una ley populista y por lo tanto vamos a tener un gobierno medianito, mediocre y repitiendo, como si el actual gobierno en donde gana millones de pesos sueldos de oro fuera un gobierno muy bueno fueran buenazos y lo cierto es que no pero ojo, este no es el primer ridículo que hizo Ciro Gómez Leiva porque también apenas hace unos días habló sobre la reforma educativa porque debemos recordar que Mario Delgado esta semana fue muy duro contra la reforma educativa y dice en lo que no va a quedar ninguna coma viva de la reforma educativa bueno, la reforma educativa tiene reformas constitucionales y leyes secundarias realmente es un poco así ciertamente de demagogia pero aún así lo dijo pero lo cierto es que Ciro Gómez Leiva también le dijo a los de Morena que esto era verborrea, altanería, bravatas, etcétera, etcétera o sea, ¿qué? así habló también Ciro Gómez Leiva en otra editorial sobre este tema como que ya hacía falta que el gobierno del presidente Peña Nieto levantara la voz aunque fuera un poquito a tanta verborrea, bocinglería, altanería y bravatas propias de matones por parte de los diputados y senadores de Morena con eso de que le van a clavar un puñal en las entrañas a la reforma educativa ¿qué? 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 ¿qué onda? ¿qué onda? ¿lo escucharon bien? o sea, verborrea, altanería, bravatas propias de matones incluso Julio Astillero le pone así verborrea, altanería, bravatas, etcétera opino que es una exageración de Ciro Gómez Leiva y sí, claro que sí está enloquecido honestamente ese señor bueno, obviamente de su otro colaborador David Páramo ni se diga todos los días también ha estado saliendo criticando el aeropuerto hicieron unas fake news, por ejemplo, dice David Páramo le agradece a Jiménez Espriu por darle la razón sobre el nuevo aeropuerto dice que no se puede comprar el proyecto de Texcoco que ya se está construyendo con el Santa Lucía que solo es un concepto eso no dijo Jiménez Espriu y ahí está diciendo este señor que se ve que está dejándose la mata pero bueno, finalmente tiene que cubrirse la pelona porque no tiene mucho cerebro de que nunca dijo esto Jiménez Espriu nunca habló contra Santa Lucía nunca lo hizo pero bueno, al final se ve que este grupo de imagen el grupo imagen que es el que comanda que es muy importante porque Ciro Gómez enloquece la televisión pero no enloquece tanto en la radio donde está Radio Fórmula ¿por qué? yo creo que les puedo decir porque el grupo imagen que es el dueño Olegario Vázquez Aldair que es también el dueño de Excelsior grupo Excelsior es el medio o el grupo más beneficiado además solamente de las televisoras pero el grupo multimedios después de Televisa con más chayo en otras palabras que le dan por Excelsior le dan por la televisión por imagen y le dan también obviamente por el diario ¿no? entonces este grupo también tiene este intereses en el nuevo aeropuerto también es constructor estos señores entonces al final se nota que ya les llegó el fax de que le van a recortar al chayo a la mitad y están enloquecidos porque si Ciro Gómez Leiva está enloquecido aquí pero no en Radio Fórmula no es lo mismo también hay que ver bien estas editoriales incluso en esta editorial en la primera donde habla Ciro Gómez Leiva del populismo se ve que está leyendo la editorial Teleprompter y se equivoca y lo vuelve a leer eso significa que podría tal vez Ciro estar leyendo pues la opinión de sus jefes por así decirlo ¿no? pero bueno al final él da la cara otra que también enloqueció es Denisse Merkel porque Denisse Merkel esta semana ¿no? hizo todo un pancho un show por este diputado de San Luis ¿se acuerdan? del PT que se robó unos cacahuates si ciertamente ese es ese video donde está un diputado y se roba hasta los cacahuates bueno pues si es de tendencia es viral por así decirlo ¿no? es indigna ok está bien pero lo que hizo Denisse Merkel no tuvo abuela porque el mismo día que sale lo de Rosario Robles que ese si es un escandalazo y no son unos cacahuates literal son 700 millones de pesos que se fregó en efectivo se los embolsó sale Denisse Merkel y le da todo el espacio le da varios minutos de tiempo aire en el noticiero triple A de Televisa para atacar al diputado del PT de San Luis Potosí por robarse unos cacahuates casi casi Denisse Merkel le estaba ya metiendo a la cárcel y hablaron de Rosario Robles no completamente no usaron a ese diputado del PT esta cosa Denisse Merkel le dio pero dijo hasta de lo que se iba a morir y ignoraron el tema de Rosario Robles que obviamente no tiene comparación pero entre todo también debe señalarse que ya empezaron a surgir otras voces voces de nuevos periodistas que tienen otra idea otra o sea las cosas bien y curiosamente en Televisa en la mesa de debates este señor Raimundo Riva Palacio es interesante porque él ha escrito muchas columnas donde finalmente ataca a López Obrador de una manera esperada incluso enloquecen esas columnas pero en su participación en tercer grado fue una muy buena participación no lo voy a pasar porque repito no quiero que me censuren no sé Televisa me puede censurar pero lo que dice Raimundo Riva Palacio en esta parte de tercer grado aún así está en el twitter de este Rafa Herrera original que es uno de también seguidores muy del chapucero y la verdad es que es un buen tuitero ahí está el extracto lo que él dice es esto que los medios de comunicación tradicionales como Televisa se fijan en tonterías que por ejemplo si puede ser tontería lo de Velasco la licencia lo de el el Topper Challenge lo de la bici de Monreal etcétera el pleito de Noronha pero no se no están realmente interesados o no están fijados en las cosas verdaderamente importantes que está haciendo López Obrador y son muchas importantes entrada por ejemplo esta ley de austeridad obviamente que este se va a aprobar la revocación del mandato o sea hay varias cosas que empezó a cumplir López Obrador y tiene toda la razón finalmente a todos nos subimos al tren del mame por así decirlo pero los críticos no se fijan en esto no y es una muy buena participación y sin embargo el que verdaderamente se llevó las palmas este día fue René Delgado que es curiosamente el director editorial de Reforma es el diario anti López Obrador son las cosas que realmente no entiendo pero su participación fue extraordinaria extraordinaria lo que dijo sobre López Obrador o sea que entre todo vamos a llamarle así también a los medios chayoteriles en caso de Televisa les está también cayendo el 20 y poco a poco también han iniciado la cuarta transformación algunos porque otros otros se encuentran muy pero muy enloquecidos y poco a poco vamos a ver también cómo enloquecen y claro aquí los vamos a estar exhibiendo bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete dale like para que más personas lo vean te recuerdo que ya están en la tienda oficial de Chapucero la playera de la Pegemoji y también regresó la playera de la Pegeestroika ambas y otras playeras están disponibles en la tienda oficial de Chapucero y también están los pegetines muy 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 queridos muy famosos y lo más comprado definitivamente los pegetines es el producto más vendido de la tienda pero bueno para entrar en la tienda te dejo en la descripción de este vídeo el enlace de todos estos productos y ahí puedes ver también lo demás que está en stock que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!